Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Que en paz descanse Vamos a Hebreos, el capítulo 11, los versículos 13 al 16 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor, esto es, celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le ha preparado una ciudad Es muy conocida la expresión cuando una persona deja de existir Entonces se menciona que en paz descanse Esa expresión en realidad tiene sentido principalmente cuando comprendemos el estado de los muertos y a la luz de la Biblia el estado de una persona que duerme que está muerta esperando la resurrección en Cristo Jesús Eso significa que en realidad está descansando y descansa en paz porque no es consciente ya de su dolor, su enfermedad, sus sentimientos o lo que está ocurriendo alrededor suyo En realidad está allí descansando en paz y esperando por supuesto no de manera consciente y no de manera inconsciente cuando Jesús venga y con voz de mando en realidad llame a esa persona por su nombre y así como ocurrió con Lázaro cuando Jesús dijo Lázaro ven fuera entonces dice la Biblia que Lázaro se incorporó Ahora, ¿qué aprendemos de esto que hemos leído? Esto que hemos leído tiene sus implicaciones Veamos tres implicaciones La primera Esto implica que los muertos que creen en Cristo Jesús aún no han recibido ninguna recompensa sino el texto dijera conforme a la fe murieron estos y ya recibieron o ya tienen o gozan de sus mansiones gozan de la vida mejor que Dios les tiene preparados pero no Segunda implicación Cuando una persona muere o deja de existir en realidad duerme Por eso Jesús en San Juan 11.11 dijo así Dicho esto les dijo después Nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle La comparación que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen respecto a la persona que deja de existir es que esa persona está dormida Así lo dice la Biblia Es más hay más palabras refiriéndose a la muerte como sueño o que duermen que propiamente la palabra muerte Así que ahí están y cuando alguien duerme se espera que pueda que despertar solo que este despertar no es voluntario ni es rápido será en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús Y finalmente la implicación número tres A decir verdad la idea de descansar en paz es que verdaderamente al morir lo que mencionaba al principio se acaban esos dolores esas penas esas molestias y por supuesto también ese liderazgo allí queda esa figura paterna allí llega lo que se hizo en vida se hizo lo que se decidió en vida se decidió y aquel que en vida creyó en Cristo Jesús dice la palabra del Señor que al que haya creído entonces tiene la seguridad de la resurrección en Cristo Jesús en resumen morir es descansar en paz esperando a que Jesús venga para resucitarnos y vivir para siempre con Él que esa sea tu esperanza y mi esperanza soy Eber Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación y si El plays